¡Hola, buenas! Soy Sancho Luis Noviera Serrano, presidente de la Europa Pobae Society. Me encuentro aquí, acompañado de Sido Juliana y de Sensei Chao, en los cuales vamos a explicar un tema muy interesante, que sería todo lo que tiene que ver con la ceremonia del té, el Chano Yu, dentro de lo que serían los principios de realización dentro de las escuelas tradicionales. Cuando hablamos de Chano Yu, estamos hablando de la ceremonia del té. No obstante, etimológicamente Chano Yu significaría agua caliente para el té. Cha es de té. No obstante, muchas escuelas, las que han sido las que han sido escuelas propiamente como escuelas de té, tanto Motesenke como Urasenke, han privado en llamarlas como Shado o Chado, respectivamente. Cuando estamos hablando de la ceremonia del té, en principio la japonesa, aunque existen otros tipos de ceremonia como Sencha, estamos hablando de la ceremonia del té en la cual se realiza el Matcha, que sería té verde en polvo. Su realización se caracteriza principalmente porque vamos a realizar, se prepara el té en la misma taza en lugar de emplear una tetera, como es conocido en otras culturas principalmente. La ceremonia del té está como tal, aunque todo se llama de Chano Yu, todo lo que engloba, realmente lo que sería el principio ceremonial ritualístico en el cual se realiza se suele llamar de Otemae. Otemae o los Temae son las formas en las cuales se realizan, que después veremos que existen diferentes tipos dependiendo de la situación. La ceremonia del té está muy vinculada, muy relacionada al Zen. Desde el principio, si aludimos a la parte histórica, desde el siglo IX, que lo trajo un monje budista que se llama De Ichu, que fue desde China y volvió a Japón, estableció el principio de la ceremonia del té. A lo largo del tiempo, después del siglo IX, hasta el siglo XII, ya se había realizado lo que sería la ceremonia de Tensa, en la cual ya se empleaba mismo un bol, una pequeña taza, donde se preparaba mismo el té con el agua caliente. Se añadía el agua caliente y se realizaba, lo cual sería ya el, podríamos decir, el ancestro de los principios estéticos, los principios de lo que sería la ritualística de la ceremonia del té, como hoy conocemos dentro de la tradición japonesa. Más tarde, sobre todo en el periodo Kamakura, todo ello se fue desarrollando mucho en un ambiente principalmente de religiosidad, es decir, de un ambiente de lo que serían los monjes budistas, que realizaban dentro de parte de sus liturgias y dentro de sus partes de actividades, podríamos decir, propiamente religiosas. Un punto importante dentro de la historia de Japón, en el desarrollo de la ceremonia del té, sería en el shounato del periodo Muromachi. Asikawa Yoshimitsu fue un principal admirador y alrededor de toda la cultura que en el periodo Asikawa se fue desarrollando, la ceremonia del té cogió una fuerza muy importante, una culturalidad muy grande y que todas las artes del Zen, vinculadas del Zen, como podría ser la ceremonia del té, como estamos tratando, la pintura, la caligrafía cogieron una fuerza muy importante, mismo el Ikebana. Finalmente, en el siglo XVI, Zen Norikyu fue un monje que fue un experto en ceremonia del té y que desarrolló varios tratados y varias, y fue quizá la figura más relevante de lo que sería la ceremonia del té. Él desarrolló que tenía la ceremonia del té, tendría que tener cuatro principios. El primero de ellos era Boa, que sería la armonía, el segundo de ellos sería Kei, que es el respeto, el tercero sería Sei, que sería la pureza y finalmente el último, que se dice Yaku, que sería la tranquilidad. Entonces estaríamos tratando sobre respeto, sobre armonía, sobre pureza y sobre tranquilidad. Las ceremonias del té son principalmente de dos tipos. Podría ser una más ligera, que se suele llamar de Chakai, que sería una ceremonia del té ligera, podríamos decir más eventual, y otras que son más formales, como sería el caso del Chayi, que se utiliza un té más especial, un té más refinado, un té más puro, que se llamaría de Koicha. Cuando hablamos de los recintos del té, estamos hablando del Chashitsu. El Chashitsu sería el recinto donde se realiza la ceremonia del té. Aquí no tenemos en este caso un Chashitsu. Cuando se hace en exteriores, en un lugar que no es el adecuado, se suele llamar de Noda-té. Mismo existe un tema específico, es decir, una forma de realizarlo en el cual todos los elementos que van a participar de la ceremonia del té se llevan en una caja, y esa caja tiene su nombre y por tanto tiene un tipo de forma. Entonces, Noda-té sería cuando se hace en exteriores, fuera de lo que sería un Chashitsu. El Chashitsu normalmente tiene que tener un elemento principal, que es el Tokonoma, que sería fuente de estudio importante, en el cual debería contar con un Kakemono, en el cual debería haber una frase escrita en Sodo para la reflexión, o un Sumie, como tenemos aquí detrás. Y otro elemento muy importante sería el Chabana, que sería la flor para el té, que sería un arreglo floral en el cual representa la pureza del momento. Veremos que la ceremonia del té está muy vinculada o muy relacionada principalmente a lo que serían los aspectos contemplativos. Es algo que dentro de la culturalidad japonesa se ha venido vinculando a un aspecto contemplativo y un aspecto de observación y de contemplación de lo que serían los aspectos estéticos japoneses, contenidos principalmente en lo que sería el Wabi-Sabi. Wabi-Sabi, que son dos conceptos diferentes que tendríamos que ahondar en mucha profundidad para comprender las diferencias y las particularidades, se caracteriza por tres principios básicos. El primero de ellos, que es Mu-Yo, que sería la intermanencia, el segundo de ellos, que sería Hu, que sería el sufrimiento y el último de ellos, que sería Hu, que sería el vacío, la vacuidad o la ausencia del yo mismo. Con esos tres principios se trabaja principalmente sobre la intermanencia de las cosas, la contemplación del momento, las asimetrías y se muestra en todos los aspectos de la ceremonia del té, desde los principios estéticos dentro del kakemono, que estamos del tokonoma, como en el mismo arreglo floral del y kebana, como en la, podríamos decir, en la cerámica del chawan, del recipiente del té donde se va a tomar. En todo se va a admirar y contemplar el momento y la imperfección del momento. Por tanto, es un acto de reflexión. Con esta introducción vamos a pasar en estos momentos a realizar una pequeña ceremonia del té, que voy a servir con su permiso a Sensei Tiago. Y Shidu Yuyana, en inglés, va a ir explicando todos los detalles de lo que se está realizando en cada momento. Gracias. Bueno, para los que no entienden español, vamos a publicar un video con todos los aspectos históricos de Chano Yu en inglés, con toda la información sobre la historia y los detalles sobre el lugar donde se usan el té, y también los protocolos y los tipos de ceremonias que se puede encontrar en el estudio de Chano Yu. La primera cosa que se ha hecho es servir un suite a la invitación a la invitación. Esta es la característica de preparación de la Mouth, la taste, para apreciar el té, el matcha que usamos en el té ceremonia. Y después, se pone todos los objetos en su lugar. Así que todos los objetos están colocados en el lugar de la posición para empezar a preparar la ceremonia. Se empieza con el Fugusa que tiene en su mano y tiene una manera de preparar el Fugusa para purificar los objetos que vamos a usar en la ceremonia. En este caso, la primera cosa que está haciendo es preparar y purificar el Natsume, este pequeño box donde vamos a usar el té powder que vamos a usar. Y ahora vamos a usar el Fugusa. Y ahora vamos a purificar otro objeto. Y ahora vamos a usar el Fugusa. Y ahora vamos a usar el Fugusa. Y ahora vamos a usar el Fugusa. Now we start purifying the chawan that is going to serve the tea. So we have a white cloth that is purifying the chawan, all the names you can find in the deductible materials, what is called chakin, and now he will warm up the chawan to prepare the chawan for the tea. Now with the rishakur he is going to catch the water in two phases and he will drop the rest of the water again back to the chawan and with his hand he will support it on the chagama itself while he will purify all the chasen, that is a small object that we use to prepare the tea powder with the water. So again the chasen is purified on the water that is warming up the chawan with the whole protocol. You should also prepare this bamboo piece. Now that the water is purifying the chawan it comes back to the kensui where the water that you are not going to use will be handled. So now he starts the ceremony, the part of the preparing the tea itself. All the objects were purified so he can catch now the powder and again in two phases he will put the matcha on the chawan and do a small draw also on the bottom of it. Now let's go. ¡Gracias! Again, jefe de some proper water, and the rest goes back into chagama. Para hacer esto, es también mezclar el agua con el agua y asegurarse de que no hay grandes bubbles en el agua. So, all the hand movement must be in a way that you have a thin, a thin blend of small bubbles over the teeth. The guest now prepares himself to receive the teeth, he bows, now he can get the chawan, and with two circular movements over his hand, he's preparing himself to drink the tea from the ceremony. So, let's do it. So, let's do it. So, let's do it. So, let's do it. That's the end. Now you will only clean up all the objects that he used. And it's finished. So, let's do it. 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 Gracias por ver el video.